De tener un tren mi amigo, déjame decirte que has venido con el hombre indicado, simplemente tienes que hacer lo siguiente, consigues una motocicleta o una motocicleta cualquiera, no tiene que ser una motocicleta especial y despacito y con paciencia la colocas encima de las vías del tren, ahora simplemente te toca alejarte y esperar.